...de conectar con Débora Correa, porque tiene una linda peli para recomendarnos esta noche. Hola, Debbie, ¿cómo te va? Me dijiste Débora. ¿Estás enojada? ¡Ay, Dios! Me pensé que te había pasado algo. Te dije Débora, ¿viste? ¿Cumplí? No, me dijiste Débora Correa. No, bueno, pero pensé que no me estabas escuchando, por eso... Estoy en la colegio, estoy en la colegio. Bien, bien, Adri, muy bien. La trato con respeto, la trato con respeto. Ya me llamaste vieja. ¡No la arreglamos! ¿Cómo te va, Debbie? Arrancamos de nuevo, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué peli tenés para esta noche? Está en On Demand, una película preciosa sobre un personaje de la tele de los Estados Unidos muy recordado y muy querido, que se llamaba Fred Rogers, un hombre que, bueno, que presentaba un programa para niños, pero que fue muy, muy querido y ayudaba mucho, era muy filántropo, ayudaba mucho a la gente fuera de lo de la tele. Un tipo que, siendo súper famoso, seguía viajando en subte. No sé, bueno, una película, la verdad, que además es una biopic, o sea, está basada en hechos reales, muy entrañable. Un Buen Día en el vecindario se llama porque ese era el nombre del programa de televisión de los años 60, 70, que fue, bueno, fue emblemático, es como decir acá, no sé, el programa de Mirta. No me refiero al tipo de programa, sino a lo emblemático del programa, y duró como 30 o 40 años. Este, bueno, la historia... Y el actor es un peso pesado, ¿te parece si compartimos el tráiler? El actor es sumbroso, compartimos el tráiler y me seguís contando, dale. La historia es lo más, dale. Hoy les traigo una excelente película de esas que dejan un mensaje esperanzador para todos nosotros. Se llama Un Buen Día en el vecindario. Un reconocido y cínico periodista llamado Lloyd Bogle ha sido encomendado para escribir en el diario Esquire un perfil sobre Fred Rogers, un personaje de la televisión muy querido por los niños. No muy convencido de la idea, va a iniciar su trabajo sin saber que le esperará mucho más que una simple entrevista. Matthew Rhys y Tom Hanks son los protagonistas de esta queridísima y hermosa película. La pueden ver en cualquier momento por censo. We're doing an issue on inspirational people. Who? Mr. Rogers. The beloved children's television host. Hello, Napa. Mr. Rogers, I'm here to interview you. It is so nice to meet you. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? No, not at all. On our program, I try to look through the camera into the eyes of a single child. I just don't know if he's for real. Lloyd, please don't ruin my childhood. All these people line up to tell you their problems. That would be an incredible burden on you. Sometimes we have to ask for help, and that's okay. You love broken people like me. I don't think you were broken. You need to let people know that each one of them is precious. And I said, you have a good plan for this night, but as you can see it, you can see it when you want, right, Debbie? Absolutely. Además, este no tiene caducidad, no tiene las 24 horas que tienen normalmente los programas que uno ve y se los pierde y los puede ver durante 24 horas. Esto lo puedes ver en cualquier momento porque está en Censa on Demand. O sea, en esa increíble paleta de películas que hay en Censa que son más de mil títulos. Y si no tenés Censa, Debbie, te lo bajás llamando al 112, te bajás la aplicación. Si no tenés Censa, estás en otro canal. Tenés que tenerlo porque es muy barato y es además, ya te digo, está a la altura de poder competir con cualquier streaming. Está muy bien, muy bien armado. Qué lindo verlo a Tom Hanks, al soldado Ryan, al vieje querido. Sí, al soldado Ryan y Forrest Gump y tantas películas que hemos visto en donde él siempre brilla. Un gran actor, gran actor increíble. Y bueno, esto te digo, trata sobre un periodista bastante cínico que le dan la tarea de armar una nota sobre la vida de este hombre. Y él es bastante, no, no, dice, el amigo de todo, simpático, alguna basura debe tener en su vida. Bueno, no encuentra nada, pero sí sale muy enriquecido de conocerlo. Así que es una película muy, no solo linda, sino también que, como digo, a veces hace falta, ¿no? En estas épocas, películas que te dejen algo, que no te apagues la tele y digas, no, bueno, pasó. Y también descontracturar un poco. David, te iba a despedir, pero tenés un video viral para compartir con nosotros para, ya en la previa del fin de semana, quedar de manera agradable, digamos, tu columna. Bueno, vos viste que yo con lo de actitud positiva siempre en general, bueno, la gente ya sabe que soy fanática de los animales, mando algo de animalitos. Bueno, encontramos algo realmente hermoso. Es una mujer que tiene dos perros y que cuando ella vuelve a su casa todos los días, esto pasa creo que en Australia, si mal no recuerdo, tiene dos perros que se llaman Billy y Seymour y que cuando ella vuelve tienen la costumbre de abalanzarse sobre la valla de la casa. Bueno, pero eso ocurre con todos. No, pará, 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 esto no es como todo. Se ponen a olfatearla, ¿no? Frenéticos, así todos los días. Tal es la desesperación que el compañero, la pareja de esta chica, decidió poner una solución para que los dos la puedan saludar cada vez que vuelven a casa. A ver, ¿te parece si vemos? Es muy original, dale. Lo compartimos, Agusti, dale, porfa. Agric catrίν rates claramente en pres Alabama. Cintos, agusti, agusti, agusti. Cintos, agusti, 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 agusti. Tampalense, agusti, 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 agusti. ¡Hola, baby! Gracias, igualmente para vos y para todos, disfruten mucho el fin de semana, pero cuídense, ¿eh?